Shakira acaba de vivir la mejor noche de su vida, porque acaba de ganar los tres prestigiosos premios de Premio Lo Nuestro 2023. Shakira ganó en las categorías Artista Pop Femenina del Año, Canción del Año, Pop Urbano, Colaboración del Año o Pop. Pero no es todo. Luego de la premiación, Shakira anunció que la victoria fue para su exesposo, Piqué. Sin embargo, también se lanzó una nueva canción en colaboración con Karol G al final de la ceremonia de premiación. La ceremonia de apertura en Miami vio la explosión de la cantante colombiana Shakira, quien está en la cima de su carrera musical y ganó el premio Lo Nuestro en la categoría Colaboración del Año, con la primera canción que le dedicó a Gerard Piqué, infiel después de su ruptura. Shakira lanzó Te Felicito el 21 de abril de 2022 y su primera canción dedicada a Gerard Piqué tras su ruptura, que interpretó con Raúl Alejandro, la intérprete de 46 años compuso, Te Felicito, cuando atravesaba. Una crisis en su relación con el exdefensor del Barça y, con letras sobre mentiras y deslealtades, le dio una sugerencia. La primera idea que desató los rumores de un romance. Su infidelidad, el cantante se refugió en su carrera musical tras separarse mediáticamente de Gerard Piqué y batió récords con un exitoso trío de canciones dedicadas al exjugador del FC Barcelona. Te Felicito, Monotonía a ti y excesiones número 53. Shakira lanzó su reciente colaboración con el DJ y productor discográfico argentino, Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap. El 11 de enero y su polémico partido de Tiradera ante Gerard Piqué es considerado el mayor debut en la historia de la música latina. Shakira está trabajando en su próximo álbum que incluye sus colaboraciones recientes con Raúl Alejandro, Ozuna, Bizarrap y una nueva canción que canta con Manuel Turizo titulada Copa Vacía, próximamente en plataformas digitales. La también cantante barranquillera lanzó recientemente su esperado tema titulado Teco G, tema que grabó en colaboración con Karol G, en el que lanzan dardos impregnados de veneno a sus exparejas Anuela A y Gerard Piqué.